Por fin estoy bregando con mis plantitas, pues tuve dos semanitas de vacaciones, pero miren todo esto, esa se me secó por el sol inmenso que dio y todo el pasto que le he sacado, esta aquí tuve otra pérdida, todo el pasto que le he sacado, ese pasto de las que estaban allá que le daba agua de lluvia y los pajaritos traen las semillitas de pasto. Y aquí estamos en esta, limpiando. Pues sí, pues no tiene vida, también tiene que irse de paseo y pasear, pero sí las descuido de bendito. Pero ahí vamos, miren esa cabeza como se convirtió, y tuve también sorpresitas, miren que linda esta. Esta Rainbow, no sé qué pasó, se me camaron algunas hojas, bueno es que el sol estuvo bien intenso, dos semanas de sol intenso, y yo le echaba su agüita, pero contigo con eso, no sé, se zancochaban. Echaba su agüita y cogía a calle. Ellas se recuperan, pero sí debo ser un poquito más responsable con ellas. I'm sorry, I'm sorry plantita bella. Miren esta, está llenita de hojas. Mira, eso estaba, wow, si encontraron una foto para que vieran la diferencia, ya está bien grandota las flores que están ahí, mira. Esa de ella te la voy a sacar porque en realidad no se está viendo bien ahí, se está como que mirando. La puedo poner en otro arreglo, pues estas, miren. Esos puntitos, pues, tienen que haber sido por el sol. Y aquella, miren cómo se rellenó. Y esta, miren los ojos de este, los hijos, no los ojos, está imbricata. Wow. Esta también por el sol, si ven. No sé, ese sol está en, por partes bueno, por partes malas. Esta la corto de los carros. Pues sí, le iba diciendo, por partes bueno el sol, porque obvio le da los colores, pero por partes malo, porque algunas no quieren soportar mucho el sol de aquí. El sol caribeño y húmedo de la isla. Esta necesita cambio. Y esta la voy a cambiar también de ahí. Mira las varas florales. No tiene cochinilla, no. Por lo menos no tiene cochinilla esa. Pero hay una de allá abajo que sí me la dio cochinilla. Tengo que limpiarlas también y ponerlas en la sombra. Ay, sorry por el aborto, pero quería hacer un de esos, un videíto rápido, para que vieran cómo van y vieran mis regueros que están en proceso de limpiarlos. Gracias. Gracias. Gracias.